¿Dice usted que hay que depender a nuestro país? ¿Defenderlo de quién? ¿O de quiénes? ¿O de qué? Defenderlo de los malos gobernantes. Defenderlo de los malos diputados. Defenderlo de las malas instituciones que dan el dinero para una causa y no falta quien meta la mano y se quede con los recursos. Eso es muy importante para los jóvenes, porque los jóvenes son los que van a luchar contra esa situación. Y son los que tienen que luchar y poner las cosas en claro, pero para eso se tienen que documentar. Fíjese que usted es un ejemplo, porque hay muchos jóvenes que están al margen de esas preocupaciones de usted, y de Lilia, y de mucha gente. Me da la impresión como que es una preocupación de gente mayor, en las que yo no me incluyo porque me describe usted que están metidos en las redes sociales. Yo hago un esfuerzo, y Lilia me hace así, para no estar aquí en el celular, para no estar viendo Twitter, para no estar viendo el Facebook, para no estar viendo Instagram, como hacen la mayor parte de los jóvenes. Y también los adultos, porque es un vicio. Pero esta preocupación, yo vi la marcha de Cancún y la de la Ciudad de México, y percibí que la mayor parte fueron manifestaciones muy nutridas, muy entusiastas, la del domingo pasado, en defensa del INE. Pero vi pocos jóvenes, pocos jóvenes vi. Que no quiere decir que estos jóvenes estén de acuerdo con la situación, ni que apoyen al gobierno. Simplemente he notado cierto desencanto en los jóvenes, y no así en las personas grandes. Como usted dice, se preocupa por sus hijos, por sus nietos y hasta por sus bisnietos. Los jóvenes los noto, pues, preocupados por no sé qué, o si es que preocupados, a lo mejor ni preocupados están. Preocupados como yo, para que haya un espacio y se metan, y vean su celular, y vean sus mensajes, y vean qué hay en las redes sociales. ¿Todavía tenemos fe, tenemos esperanzas, Victoria, de que esta situación mejore? Yo pienso que sí, voy a dar la respuesta, porque veo, vi en esta marcha, a una clase media, que es la clase pensante, que es la clase donde están los intelectuales, donde está la gente que hace marchar al país, muy comprometida, muy entusiasta, vuelvo a repetir, con muchas ganas, con... Sí había coraje, obviamente, pero sobre todo vi que había, habían ganas de participar, como hace tiempo que no se veía en este país. Pues, afortunadamente, sí hay que reconocer que gracias a todas estas bolas de insultos, de apodos, de cosas que nos implicó nuestro querido presidente, que no se comportó como lo que es. ¿Usted se considera racista o clasista o no sé qué más? Yo me considero una mujer normal. Porque el presidente dijo que en la marcha fueron racistas y clasistas. Yo trabajo, yo soy una mujer trabajadora, emprendedora, he luchado muchísimo para sacar a mis hijos adelante, la cuna de mis hijos es Cancún, Lilia lo sabe. Claro. Mis hijos llegaron hechos unos bebés, no nacieron aquí, pero eran unos bebidos, eran unos bebés. Entonces, soy luchadora, primeramente, para mi propia vida, para mi propia vida, la vida que les di a mis hijos, a mi familia. Y también, muchas veces, a veces, comete uno la indispresión de decir, oye, no hagas esto porque está mal, porque no tolero la persona que no se deja llevar, que no tiene principios básicos. Por ejemplo, un pequeño ejemplo, cuando llueve, todos los botes de basura se llenan de agua. Así va la gente y tira la basura en los botes de agua. Oye, por lo menos vacía el bote, porque estás dañando el ecosistema, y te estás dañando a ti mismo, porque también tienes vida, y también respiras el mismo aire, y también perjudicas a tu familia. Todas esas cosas, que no hay una persona que se dedique, precisamente, a dar esas clases de civismo, que antes las teníamos. ¡Gracias!